Música Te amo así Porque el son de tu sonrisa Brilla para mí Y lo enciendes con tu amor De amor El milagro que la vida en ti me regaló De un ángel de mujer El fuego de tu corazón Por fin hacía un luchar Un refugio en todo De lejos y yo No se puede Apagar Infinitamente Duda Es imposible amarte más Eres tu eternidad Infinitamente Ninguna Mi pasión Mi fe Mi música Te esperé Pero Vuelvo a esperar Es mi felicidad Me asusté Tropecé con el destino Hasta que te encontré Me mostraste Me mostraste la verdad Junto a ti Cada Página Que vivo Es la que yo elegí No hay ni Tempo Ni final Tus ojos Son mi espejo Tu sombra Mi lugar Tu eres Tu eres la única canción Que me muero Por cantar Infinitamente Te nudo Es imposible amarte más Eres tu eternidad Infinitamente Me muda Mi pasión Mi fe Mi música Me esperé Pero Todo valió esperar Eres mi felicidad Que en el momento más Besito Contigo Entreno el paraíso Contigo No hay ni No hay ni No hay ni No hay ni Tu vida vende pura, mi pasión, mi fe, mi dulcidad Te esperé pero dolió esperar, eres mi felicidad Te esperé pero dolió